Por alcanzar la victoria, repito que es un conflicto, un conflicto es la esencia, lo máximo, el verdadero sacrificio de una batalla o de una guerra, por alcanzar la victoria, eso es un conflicto. La marida siempre está de vuelta en conflictos, conflictos en los hogares, conflictos en la familia, conflictos en la iglesia, conflictos por todos lados hay conflictos. Dios te defienda, conflictos, Daniel el profeta en el capítulo 10 del libro de Daniel, los primeros versos dicen que Daniel está ayunando, Daniel está en el río, Daniel está orando a Dios, está ayunando, está orando. Hay una doctrina que se ha difundido por ahí que no hay que ayunar y no hay que orar, hay gente que lleva tiempo en las iglesias que no ayunan ni oran, es muy poco lo que se habla del ayuno. No ayunan, el ayuno es algo muy poderoso, eso es entre usted Dios, yo me aparto con Dios a solas, con Dios, tengo mi manera de hacerlo, Dios me guía, Dios me dirige. Pero es importante, es importantísimo, hay que ayunar, hay que orar. Daniel está orando, Daniel está ayunando en el capítulo 10 de Daniel y mientras Daniel está orando y está ayunando se había desatado una batalla de grande magnitud. El príncipe de Persia, ¿quién era? El príncipe de Persia, los demonios, Satanás, todas sus secuaces, se había desatado una batalla enorme. Daniel entendió esto porque Daniel capítulo 10 dice, en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, le fue revelada, llamado Bersasal, le fue revelada palabra a Daniel, llamado Bersasal. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. En Daniel capítulo 10, verso 1, eso está ahí en su Biblia. El conflicto era grande, diga conmigo, el conflicto grande. Yo no sé qué tan grande es tu lucha, tu batalla, tu lucha interna. Hay una lucha y tú lo sabes. Tú te llegas aquí al templo, tú te ríes, tú le das la mano al hermano, tú le das la mano al hermano, tú le dices Dios te bendiga. Pero hay una lucha que tú estás sosteniendo fuerte. ¿Cuántos pastores no se han quitado la vida? Aunque piensa el ser humano que la última solución o esperanza es tomar una pistola y ponerse en la cabeza y volarse la tapa de los sesos. No, está equivocado. No, mi amado, Jesucristo es nuestra esperanza. Amén. En el Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay liberación. Amén. Hay poder. Él cambia nuestro lamento en baile. Él rompe caderas, rompe ataduras. Él cambia nuestro pensamiento. Amén. ¿Cuántos adoran el Señor? Él toma todas nuestras facultades, toma nuestras destrezas, toma todo lo que nosotros somos para hacer de nosotros lo que Él quiere para su gloria y su honra. Pero hay que colocarnos en las palmas de las manos de Dios. No podemos despegarnos de su santuario. Dios, Jehová, te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. El problema de muchos es que están calles arriba y calles abajo, alejados, distanciados del santuario. El santuario es la presencia de Dios. El santuario es, alabándose a Dios, donde está el refugio. De ahí viene el refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, David dijo, alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene más allá de los montes. Mi socorro viene de Jehová. Jehová, Jehová, tu fortaleza, Jehová es tu escudo, Jehová es tu ayuda. Te envía ayuda. Él envía ayuda a aquellos que le buscan. Él sostiene a aquellos que se dan a Él, el cuerpo, alma y espíritu, rendidos incondicionalmente a la presencia de Dios. Amén. Dados al Señor. Aquí hay que darse a Dios, el cuerpo, alma y espíritu. Aquí no se puede titubiar, aquí no se puede claudicar entre dos pensamientos. Aquí no se puede, no se puede, mi amado, estar en dos aguas. Aquí hay que entender que estamos en una guerra espiritual, dentro del mundo espiritual en que vivimos. Satanás no duerme, la gente, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. La gente en su ignorancia está esperando ver al diablo venir con cuernos y con rabos o presentarse en este tiempo como un gigante goliate. El tiempo bíblico está sumamente equivocado. Estamos en el siglo XXI, es un espíritu incorporero. Hay que salir de la ignorancia. Por eso yo oro a Dios, para que se le caiga la venda de la ignorancia y las escamas de los ojos a muchos en esta hora. No hay peor tiniebla que la ignorancia. La ignorancia es lo que lleva a la gente a creer a lo que no es verdad. ¿Cuántos adoran el Señor? Pablo dice en Segundas de Corintios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar para que no gane ventaja, para que no se nos vaya adelante. No podemos ignorar sus maquinaciones, sus estrategias, sus prejuicios, su manera de obrar, de operar. ¿Qué hace este mareo, los diablos? Mientras usted se determina a buscar a Dios, mientras usted propone en su corazón llegarse a los cultos, llegarse a la casa de Dios, mientras usted propone en su corazón hacer la obra de Dios, usted va a ser una amenaza para el imperio de Satanás. Hay gente que no son una amenaza para el imperio de Satanás, para el imperio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no están en el santuario de Dios. Porque no están metidos con Dios. Porque están jugando a iglesia, están jugando a la religión. ¿Qué amenaza usted puede ser para el imperio de las tinieblas? Hay gente que se molesta cuando se habla mucho del diablo, se habla mucho de los demonios. Somos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque como ya Satanás los tiene en la mano, pues ya no le importa. Pero cuando usted es una amenaza, cuando usted, cuando usted, cuando usted le sirve a Dios, cuando usted se entrega, cuando usted busca, cuando usted honra a Dios, usted va a ser una amenaza para el imperio de Satanás. Y el diablo no te va a dejar quieto. El diablo se va a revolcar, los demonios se van a revolcar, y te va a hacer la guerra. Adábalo, ¿qué le juega? Conflictos. Conflictos en la familia. Conflictos en los hogares. Conflictos en el mundo. En los gobiernos. Hay conflictos por todos los lados. Se va de Alabama y se va para Los Ángeles. Allá hay conflictos. Se va para México, se va para Guatemala. Allá hay conflictos. Se va oyendo el problema aquí. Y por allá. Ya están preparados para ti. Amén. Aleluya. ¿Qué tú vas a hacer? Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La realidad es que hay que procurar de hacer la voluntad de Dios. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Hay que empaparse de la gloria de Jehová en este tiempo. Hay que buscar a la Jehová. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Decía el profeta Isaías 55.6 Buscar a la Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que él está cercano. Está cercano Dios a todo aquel que él clama. Está cerca Dios a todo aquel que él gime. No puede dejar que el enemigo te robe el gozo que Dios quiere que tú tengas. No puede dejar al diablo que te gane ventaja y apague el sueño. No puede dejar que te desanime. Que muchos tenemos de este tipo de talibre de creyentes en las iglesias hoy que abundan desanimados. Creyentes desanimados. No alaban a Dios ni por la panza llena. Se pueden jaltar de carne asada y vienen al culto y no alaban. Se les puede dar carne como Dios le dio carne al pueblo en aquel entonces en aquellos días que el pueblo es malagradecido quería comer carne porque Dios le metió carne hasta por las narices. Y hay gente así. Hay gente así, amados. Malagradecidos. No alaban a Dios. No honran a Jehová. Por la panza llena no alaban, no alaban, no alaban, no alaban. No les sale ni los gloria a Dios ni aleluya. Abra su boca y adore a Dios aunque el diablo no quiera, aunque el diablo quiera estante las manos, aunque el diablo quiera, aleluya, amarrarte la lengua. Abre tu boca y alábalo. Abre tu boca porque Dios habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza. Yobá te oiga en el día del conflicto el nombre de Jacob te defiendan ante la crisis política y religiosa de nuestro tiempo que afecta principalmente a todas las a todas las sociedades. Políticos siempre lo mismo. Prometen y prometen y nunca cumplen. El arte de la política ¿cuál es el arte de la política? El arte de la política es decirle a la gente lo que quieren escuchar y luego hacen lo que le da la gana. Te prometen una vaca para que no te falte leche en tu casa y luego se olvidan. Por eso no pongas su fe su esperanza en ningún legislador en ningún político en ningún presidente en ningún gobernante ponga su mirada ponga su fe ponga su esperanza en Dios que creó los cielos y la tierra el mundo y lo que en el habita. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Son los tiempos revueltos y los tiempos revueltos producen indiscutiblemente el militarismo que es una perversión del espíritu humano llevado por canales de destrucción. El provectista señalaba hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. camino de muerte parece hay caminos que parece al hombre derecho o sea el diablo le hace ver a la gente que va bien parece derecho te pinto un cuadro bien bonito parece que vas bien tú estás bien tú estás bien vas mal vas mal y qué triste qué pena amado que muchos que estén en un camino equivocado en el camino del error y vayan mal no quieren admitir no quieren reconocer que están mal no quieren dar su brazo a torcer no quieren humillarse no quieren buscar el perdón de Dios no quieren buscar la restauración o actos a favor que glorifican el nombre poderoso de nuestro Dios ante la soberbia de los hombres el espíritu de soberbia orgullo de altivez del tener un concepto más alto de sí mismo del que debemos de tener a gente que miran a los demás por encima de los hombros que se creen que se creen aquí el grande de los grandes se llama Dios aquí el grande de los grandes se llama Jesucristo oh gloria a Dios cuantos adoran al Señor y esta es la batalla que se está peleando en este tiempo tú una guerra mi amado Satanás está tirando con todo ¿por qué está tirando con todo? porque él sabe que su tiempo se le está acabando Apocalipsis 12-12 Juan Apóstol de Jesucristo vio esta batalla librarse y arriba en los cielos hay de los habitantes de la tierra y del mal porque el diablito ha descendido sobre todo los habitantes de la tierra con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo por eso es que él te ataca por eso es que él te empuja con violencia por eso es que te ataca y te quiere echar fuera de la iglesia por eso es que quiere decepcionarte por eso es que quiere desanimarte agarra ánimo tú mismo hay veces que tenemos que sacudirnos nosotros mismos mi amado no le hagas caso a la voz del diablo no le hagas caso a gente negativa tenemos mucha gente a nuestro alrededor gente negativa gente pesimista vamos a ser optimistas el pesimista siempre en medio de la oportunidad ver no se puede y el no se puede y el no se puede pero el optimista es todo lo contrario en medio del no se puede ver la gloria de Dios ver una puerta abierta ver la manifestación del poder de Dios ver la unción de Dios bajando y arropándolo para guiarlo para bendecirlo para cuidarlo para llenarlo de su poder y de su gloria David entendió esto lo importante del Dios todopoderoso escucharte en el día del conflicto Jehová te oiga en el día del conflicto él oye el clamor de su pueblo él escucha el clamor de los justos la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová pero la oración de los justos es su contentamiento en los cielos Jehová oiga te oiga Jehová te oiga en el día del conflicto en ese día difícil nos ha revolcado a tu en contra y tú no sabes absolutamente nada no sabes qué hacer o la mente esté en blanco el enemigo ha podido lograr desbloquearte el pensamiento la mente Jehová te oiga en el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde mi santuario Dios es tu ayuda él es tu fortaleza el profeta Nahum profetizó en el capítulo 1 verso 7 Jehová es bueno ese si es bueno no llames a nadie bueno aquí en la tierra todos los hombres son unos mentirosos pero Dios no miente él es fiel él es bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno Nahum profeta de Dios capítulo 1 verso 7 Jehová es bueno y fortaleza en el tiempo en el día de angustia y conoce Jehová a Dios a los que en él confían o sea Dios sabe quien tú eres Dios sabe si usted confía en él o no Dios sabe hasta donde tú estás dispuesto a caminar con él porque hay gente que dicen que están en victoria hasta el día en que le pisan el dedo gordo por equivocación salen huyendo o pierden un privilegio en la iglesia porque hay cristianos así que viven en la iglesia que sirven el Señor por privilegio el día en que el privilegio les sea quitado o les sea removido oiga mi amado hermano se detienen se van con ti privilegio se apartan de la iglesia se alejan del santuario de Dios no estamos en días para apartarnos estamos en tiempo oiga hay que acercarnos más hay que acercarnos más a la presencia de Dios hay que acercarnos más a la gracia de Dios hay que acercarnos más al poder de Dios hay que acercarnos más a la autoridad de Dios hay que acercarnos más a Dios hay que acercarnos Hay que acercarnos, hay que acercarnos Jehová te oiga en el día del conflicto El nombre de Jacob ¡Oh, te defiendas! Jehová te oiga Que te oiga Jehová Que te escuche Dios Cuando tú estés pasando por ese momento Duro y difícil En donde tú no sabes qué hacer A punto de tomar una decisión equivocada Jehová te oiga A punto de hacer una locura Jehová te oiga A punto de rendirte de detenente Jehová te oiga Jehová te oiga En el día del conflicto En el día de guerra En el día de batalla Pablo habló de esta batalla Y Pablo habló Y dirigió su mensaje poderoso Yo le estoy hablando palabras Que aquí yo no vengo con el puertito De estos tenemos muchos predicadores jueces Esto hay que cuidar Que se presentan al púlpito al altar Con tonterías y con boberías Y con chistes Esto aquí no es para hablar chistes Esto aquí no es para chistes Ni para cuentos tampoco Estoy más que aseguro Que el pastor Amarindo aquí no acepta Ningún chistoso No le da el púlpito A ningún payaso tampoco Esto aquí no es para payaso Para payaso está el circo Allá el circo Que se vayan para allá Al circo Para allá los payasos Para allá el circo Una de las iglesias más prominentes Del nuevo testamento Lo fue la iglesia de los Efesios Muchas veces usted lo ha leído Ese libro Específicamente el capítulo 6 Una de las iglesias más prominentes Del nuevo testamento Lo fue esta iglesia Pablo Conocía bien esta iglesia Les predicó por el espacio De tres años Conocía bien esta iglesia Les enseñó la palabra Ahora Pablo le hace una declaración Y le deja ver lo que les va a venir Más adelante a ellos Lanzó un reto fuerte Un desafío En el capítulo 6 Verso 10 Por lo demás Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Por qué Fortalecernos en el poder de Dios En el poder de Dios Y su fuerza ¿Por qué? Porque hay una lucha O sea que no podemos estar Calle arriba Calle abajo Y la fortaleza Del Espíritu Santo Se necesitan las fuerzas Del Espíritu Santo Luego dijo En el verso 6 O sea Verso 12 Capítulo 6 Verso 11 Verso 12 Pablo dice en el verso 12 ¿Por qué no? Pablo dice en el verso Específicamente En el verso 11 Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Las acechanzas del diablo Vestidos de toda la armadura de Dios O sea Que hay que ponernos Cada pieza de Dios Hay cristianos que se la ponen Nada más los domingos Y a salir del culto La dejan en el baúl del carro Aleluya 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 La dejan en el baúl del carro